La ejecución extrajudicial del piloto Oscar Pérez avivó el malestar de millones de venezolanos que ya no dudan en señalar al gobernante Nicolás Maduro como un genocida. Alejandro Marcano Santelli amplía. Nos están disparando con el RPG, granada, lanzagranada, los copiladores. El mundo entero fue testigo de esta ejecución, pero poco parece importarle al régimen de Nicolás Maduro. Literalmente nos quieren asesinar, nos lo acaban de decir. Tenemos heridos. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡No tengan disparado! El oxiso tenía razón. Maduro ordenó la ejecución de Pérez y su grupo de resistencia que habían llamado a sacar al gobernante del poder desde junio del 2017 cuando Pérez robó un helicóptero de la policía y se unió a las contendentes manifestaciones estudiantiles de mediados del año pasado. Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Oscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El gobierno de Venezuela confirmó que mató al piloto rebelde Oscar Pérez y otros seis agentes que se encontraban junto al oficial Insurrecto durante el asalto de las tropas gubernamentales y a pesar de que Pérez compartió en tiempo real en sus redes sociales la decisión de rendirse. Está por identificarse con una persona de sexo femenino. Según información extraoficial, el régimen oculta que esa mujer a la que hace referencia al ministro de Interior, Néstor Reverol, estaba embarazada y la acompañaba, un menor de 10 años. No hay justificación legal alguna para justiciar extrajudicialmente a un venezolano. En Venezuela está prohibida la pena de muerte. En Venezuela, le repito, señor Reverol, está prohibida la pena capital. El liderazgo opositor reaccionó tímidamente a la muerte de Oscar Pérez, que es evidentemente un duro mensaje de advertencia a la oposición venezolana y en especial a su cuestionado liderazgo que insiste en dialogar y en celebrar elecciones para salir del régimen. Entre tanto, el régimen de Maduro libró un fuerte enfrentamiento contra la Iglesia Católica por sus duros mensajes en las homilías dominicales contra la crisis económica que se agudiza por los fuertes saqueos motivados por hambre que ocurren desde comienzos de año en toda Venezuela. Alejandro Marcano, Martín Noticias.